Hoy con nosotros una persona muy especial a la cual admiramos grandemente por su coraje, su valentía, su fortaleza, su rol como mujer destacada y profesional en la sociedad franco-macorizana, el país y el mundo. Hoy con nosotros la locutora Ana María Alexis, vamos a conversar diferentes aspectos de la cotidianidad y de su vida profesional, pero sobre todo los grandes retos asumidos que la hace, la hace, la convierte en una mujer de alto nivel. Bienvenida Ana María a Meridiano Interactivo por primera vez. Gracias Joa, buenas tardes al público de Meridiano Interactivo, para mí es un placer estar aquí. Mire, vamos a hablar un poquito Ana María, ya en confianza. Recuérdate que los locutores hablamos mucho. Vamos a aprovechar el tiempo entonces. Mire, Ana María, a pesar de tus limitaciones, vamos a empezar en esa parte. ¿Cómo ha sido la vida en estos últimos años de Ana María Alexis para romper barreras en una sociedad que no está preparada, que no está preparada la sociedad para este tipo de situaciones? Bueno, tú bien lo indicas, romper barreras. Esa ha sido la clave fundamental, poder romper las barreras que la sociedad nos ha impuesto a la persona con discapacidad, porque sabe que la vida es de retos, incluso para la persona que no tiene ningún tipo de discapacidad, y aún mayor para los que tenemos una condición. Lo que pasa es que todo está en la mente. Si usted decide romper las barreras o irse por un trillito donde quizás no hayan piedra, es una decisión de usted. Pero quizás por el camino donde no hay piedra, tú no vas en busca de nada bueno. Sin embargo, por el camino de las barreras está quizás del otro lado la meta. Entonces, es lo que yo he podido, con la ayuda de Dios, realizar, romper las barreras para poder alcanzar las metas. Yo tengo algunas imágenes guardadas que ilustran las diferentes labores, las diferentes ocupaciones, oficios de Ana María Alexis. Aparte de locutora, aparte de una apasionada de las aventuras, aparte de trabajar en el área de comunicación de la Casa Senatorial, aparte de tener un programa radial, aparte de realizar maestrías de ceremonia, de su rol como locutora, ahí están las imágenes. Entonces, hasta esta fecha, ¿cuál acontecimiento te ha marcado y que tú entiendes que en ese momento fuiste excluida por tu condición de discapacidad? Uf, la pusiste fuerte la pregunta, porque han sido muchos los acontecimientos en los que yo me he sentido excluida. A ver, por ejemplo, en una ocasión yo estaba en un banco, una entidad bancaria, y uno de los guardianes me cede el paso para que yo me pusiera adelante. Dice una persona, y la señora, ¿por qué está ahí adelante? Los demás de la fila dijeron, pero ella tiene una condición. Pues, él le ofreció dos puñaladas a alguien que me defendió, que dijo, pero ella tiene una condición. Entonces, eso me dejó en vista marcada, porque el ver la ignorancia de la gente, de que aún siendo un caso visible, mirando la silla de ruedas, como preguntar que el por qué se cae de la matita. Entonces, me da pena, de verdad que me da pena que la persona, hasta donde estamos viviendo en un tiempo tan tecnológico, de la mente no haya podido actualizarse, y mirar que la persona con algún tipo de discapacidad, hemos decidido salir del escondite y enfrentar la vida a pesar de las dificultades. ¿Tú sientes que se ha avanzado en la República Dominicana en lo que tiene que ver con la ley? Solo un poquito. Si digo que se ha avanzado mucho, te estaría mintiendo. Solo un poquito, aún falta demasiado por hacer, porque en verdad se habla mucho de inclusivo, que este lugar es inclusivo, pero si tú entras a X negocio, institución, no vas a encontrar un lugar adaptado para personas con discapacidad. Incluso quizá donde hay lugares que tienen a alguien trabajando en ese sitio, no está adaptado, excepto a la oficina de gestión senatorial. Voy a esa parte. En San Francisco de Macorís, sobre todo las instituciones gubernamentales, miro con preocupación que no cuentan las oficinas gubernamentales en San Francisco de Macorís, están divididas en la ciudad, pero la mayoría queda en el segundo nivel o en el tercer nivel. Increíble, señores, increíble, no hay esa accesibilidad para gente con discapacidad, con algún tipo de discapacidad, porque la gente entiende que discapacidad solamente es cuando venga una persona en silla de ruedas. Hay diferentes tipos de discapacidades, pero no entiendo y quiero conocer la posición que tienes en relación. ¿No es esa una exclusión dentro de la llamada inclusión? Claro que sí, la peor de todas, porque con el solo hecho de nosotros ya tener una condición que nos afecta a unos más que a otros emocionalmente. Entonces, si las instituciones, que las instituciones son regidas por un ser humano, que debería tener un don de humano y saber que si nos acomodan las entradas, los lugares donde debemos acceder, quizá buscar información, a trabajar, nos están haciendo la vida más cómoda, nos están dejando una puerta abierta para que nosotros salgamos de nuestra casa sin quizá preocuparnos tanto y poder ser una persona de bien para la sociedad. Entonces, no es que se hable de inclusión, no es que cuando haya una actividad se busque a la persona que está en silla de ruedas para tomarnos la foto y decir que somos inclusivos, sino en todo el sentido de la palabra, incluirnos en cuanto a las comodidades, incluirnos a que si hay un empleo, una vacante disponible, no hay que esperar que sea la ley que toque la puerta, sino por el don de gente y por el don de saber que aquella persona también necesita comprar medicamento, quizás sustentar a su mamá, porque a veces una persona con discapacidad es la única que puede traer el pan a la casa. En fin, es una lista bien extensa en la que las personas deben tomar en cuenta, especialmente las instituciones, para incluirnos, no solamente para salir en el periódico o en un medio de comunicación con nosotros, que visiblemente tenemos una condición. Así no es la inclusión. ¿Cómo es un día de Ana María Alexis? Sabemos que trabajas en la oficina senatorial, que tiene múltiples ocupaciones, pero ¿cómo te haces en medio de tu condición para cumplir en el ambiente laboral? Bueno, un día es yo levantarme a las 5.35 de la mañana, que aunque mi horario de entrada al trabajo es a las 8, pero como yo, gracias a Dios, puedo asearme sola, vestirme sola, con mucha dificultad, pero lo hacemos. Entonces he decidido no depender de tener que llamar a alguien o que ese alguien tenga que poner la alarma a la hora mía y tenga que ayudarme. Y me preparo, llamo a los choferes ya a las 6.45 para saber si pueden pasar por mí. Y que fíjate, esa es la parte más incómoda, yo trasladarme desde mi casita hacia el lugar de trabajo, hacia aquí, que fue una historia. Y nada, gracias a Dios que cuento con mayoría de ellos que han decidido seguir apoyándome. ¿Has visto esa parte como una barrera en tu vida profesional? ¿Hay algún día que te haya despertado y dices, ya no puedo más, es dificultad tras dificultad para poder trasladarme y desplazarme? Sí, he llorado, me he sacado las lágrimas y me he vuelto. Porque la verdad que no siempre coinciden los choferes que están a mi favor. Hay dentro de ellos algunos que me excluyen, que no les gustan ir a buscarme. Algunos dicen que es porque no pueden hacer fuerza, pero yo le pongo a alguien que me pueda levantar de mi asiento, subirme, entonces no es porque no puedan hacer fuerza, sino porque me están excluyendo. En sentido general, la parte que más me afecta es la manera de cómo trasladarme de un lugar a otro. Por ejemplo, hoy escuché cuando le dije al chofer que me fuera a buscar, señores, yo voy a buscar a una muchacha que tenga una condición, por favor, ¿me puede ceder el asiento de adelante? La chica no se movió. Y dije, no, yo tengo un compromiso a la una, por favor, múnteme aunque sea atrás. Y bueno, así lo hicimos. Pero nada, eso fue hasta el momento un poquito de angustia. Sin embargo, el saber que debemos seguir hacia adelante pese a las dificultades, eso es Susana la situación. Porque la verdad que la vida de todo modo te pone barreras, pero tú eres quien decide, como iniciamos nosotros, si quitarla y cruzar al otro lado o si devolverte. Yo tengo una llamada que quisiera compartir contigo. Tú conoces a esa persona y esa persona tuvo que ver en determinado momento con tu formación. Buenas tardes. Buenas tardes, Joanny. Qué placer me da ver a Ana María Alexis. No me diga que no sabe quién es. Ella ya dijo, ya acaba de decir. ¿Qué decir, Celeste, de Ana María Alexis? No, es una persona excepcional, excelente, buena estudiante, hasta donde yo sé, buena empleada. Y lo mejor de todo, tan resiliente. Así es que yo la felicito a las dos y a ti te ganaste un cien, Joanny, por tener una invitada tan especial. Gracias, profe. No por su condición, sino por el ser humano que es. Bien. Muchísimas gracias, doña Celeste. Gracias a usted. Yo de seguimiento hace mucho tiempo a los trabajos de Ana María, siempre me gusta mirar sus estados. Yo veo a Ana María como una mujer demasiado inquieta. Tres veces más inquieta que yo. Miren que yo no me siento. Ana María o está en la montaña, o está en la, te gusta la playa, lo sé. La playa me encanta. Miren si la conozco. Su pasión es la radio. Creo que ese programa radial es como su bebé. Lo cuida celosamente cada sábado. Y cuando regresemos, porque ahora vamos a una pausa, y en la parte final de este conversatorio con Ana María, yo quiero que ella vaya analizando el mensaje a todas esas personas en condición de discapacidad que hoy están guerreando con la vida, aquellas mujeres sobre todo que han pensado en rendirse sin tener ninguna discapacidad y que mentalmente se colocan barreras. Ana María Alexis, un último mensaje a todas esas mujeres, a todas esas personas que en este momento están guerreando con la vida, a esas mujeres que se quejan porque no tienen trabajo, aquellas mujeres que a pesar de no tener limitaciones, mentalmente se han creado barreras. ¿Qué decir? Sabes, todos en general, a nivel mundial, hemos ganado la primera batalla, que es haber nacido, haber elegido dentro de miles y miles, echar uno para un lado y otro para el otro, sin ojos, sin piernas, sin corazón. Y ganamos esa primera batalla hasta que después de nueve meses llegamos aquí a este mundo. Entonces, si fuimos capaces de ganar esa tremenda batalla, ¿por qué no ahora que tenemos ojo, tenemos brazos? Y si no lo tenemos, también somos capaces, siempre y cuando nos disponemos a que a pesar de las dificultades que el mundo, que la sociedad nos presenta, somos capaces. Así que yo te digo a ti, mujer, especialmente, que quizás está atravesando por una situación, no te dejes. Es quizás una situación temporal en la que después de Dios, tú eres capaz de lograr todo lo que te propones. Además, para los caballeros, recordarles que también ustedes están adoptados de muchas capacidades y que quizás también está pasando por una situación, dígase, económica, emocional o de cualquier índole que sea. Vamos a atrever a atrevernos. La única manera que sabemos, si sabemos y si podemos hacer algo, es intentándolo. Entonces, tú, ¿qué espera para intentarlo? Vamos a intentarlo. Y así podemos saber si estamos prestos a salir de X situación o si podemos alcanzar aquella meta que muchas veces decimos que queremos alcanzarla, pero dejamos las ideas engavetadas. Hay una frase que Ana María siempre dice, a mí, a mí se me fue la frase. Te invito a sonreír. Te invito a sonreír. Y yo pago la cuenta. Y yo pago la cuenta. Sí. Miren, yo quiero hacer la entrega de parte de este espacio meridiano interactivo de este obsequio humilde para ti. Es un reconocimiento a la labor que realizas. Y tú, haciendo la reflexión a toda la población, digo yo, pero ven acá. Yo inicio mi jornada a las 6 de la mañana y termino a las 9 de la noche con mis varias ocupaciones. Y escuchándote, me lleno de más fortaleza, de más fuerza y firmeza al mirar que a pesar de tus limitaciones, de todo lo que tiene que transcurrir, tiene que pasar para llegar a tu trabajo, desplazarte con las limitaciones, pedir favores para que puedan movilizarte, lidiar con gente que no tiene la capacidad para asimilar lo que es una limitación. Y de verdad que desde este espacio quiero reconocer públicamente y decirte que te admiro. Muchas gracias. Te admiro porque eres una mujer valiente, una mujer fuerte, una mujer que día a día se levanta con más fuerza. Así pues, que Ana María, gracias por compartir con nosotros en este espacio. Gracias a ti, muy hermosa. La foto, chicos, por favor. Y, papi Juan, la foto de Ana María, que no falte ninguna. Que no dijiste eso, que yo soy loca con la foto. Entonces, en nombre de todos esos televidentes que yo sé que están mirando el programa, tu valentía y tu coraje te hacen ser, no una mujer de celebrar en marzo, como hacen el día 8 de marzo o el 25 de noviembre, sino una mujer digna de admirar y celebrar cada día los 365 días del año. Muchas gracias, Cheva. Yo quiero decirte que tú también eres un mujerón, porque como bien dije al principio, no todas las personas que tienen una discapacidad son solo los que nos levantamos a romper barreras. Si no sabemos que aún teniendo toda la capacidad de físico-motora, cada día que nos levantamos de nuestra cama y salimos a la calle, hay barreras que vencer. Y tú eres una mujer que también ha vencido muchas barreras. Gracias por la invitación. Espero volver por aquí, porque me gustó, miren. Me despidieron de una manera muy hermosa. Muchísimas gracias a Ana María. Gracias por estar con nosotros en la entrevista central hoy de Meridiano. Gracias.